Y... espérate... Che, que me enfoco. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? San Juan, al aparato. Esto no es de Victoria, esto es que es día 2. Y aunque hoy ya no es día de vacaciones, hoy, lunes, todavía un poco en Andorra, en la montaña, en la nieve. Tengo que hacer vídeo igualmente porque ayer hice un vídeo sobre cómo era la mejor manera de empezar el año. Me olvidé una cosa, que es pillar... Bueno, acabar el año, que es pillar las torchas, las antorchas o lo que sea y bajar esquiando. Tal que así. Guapo, guapo, guapo. Pasas un poco de frío, pero coño, así ya celebras la salida y la entrada del año. Por cierto, antes de hacer el vídeo de hoy, que ayer, en el vídeo de ayer, os dije link aquí abajo si no lo habéis visto. Pero, darle a like si queréis que os haga un vídeo de cómo afrontar, hacer, preparar, conquistar los propósitos de año nuevo. Pues bueno, antes de los propósitos, Barry, me voy a preparar un zumo de estos de los tuyos, que ya te he pillado la técnica. Te voy a arruinar el negocio. ¿Qué te parece, eh? ¿Qué varonil? Pera, perejil, jengibre, manzana, aguacate, aguacate, aguacate que en catalán es al bucat, al bucat, al que tengo que panchar. Bueno, a ver, tema propósitos. Primero de todo, boli, segundo de todo, esto va a ser un vídeo práctico, eh. Un pa... hay que... Bueno, la parte ya podría ser más grande, eh. Pero bueno, si es un post-it, ya vale, que tampoco vamos a hacer 50 propósitos. Si queréis 50, 50. Y dicho esto, vamos a por el vídeo. Punto número uno. No pasa nada si no es día uno cuando hagáis la lista. Bueno, más que nada porque ya vamos tarde, día dos y entonces el vídeo a la mierda y el año a la mierda. Entonces, importante que intentéis hacerlo esta semana que viene o durante los próximos diez días. Y también os anuncio una cosa. No es cosa, luego entenderéis el porqué, de cinco minutos. De decir... Es una cosa de varios días. Punto número tres. Buscad un sitio tranquilo, íntimo, que os relaje, que os inspire confianza, donde estéis cómodos y sobre todo que, pues eso, que os inspire a estar un rato pensando y haciendo la lista de tranquilidad. Ah, y no, no me refería a la tapa del bate. Aunque también puede funcionar. Y apuestos, yo os recomendaría naturaleza, mar o montaña, eh. Yo me he venido aquí a las pistas de esquí y como soy así de friki, me subo al telesilla y así disfruto de las vistas. Y ahora que ya tenemos el sitio, empieza lo importante. Punto número cuatro. Y aquí ya tenéis que empezar a darle cañita a los post-its, eh. Hacer un barrido de todo lo que se os ocurra. Pero de todo, todo, eh. Pues hay listas aquí de todo. Dejar de fumar, ir al gimnasio, dejar a la novia, encontrar novia, saber si quieres novia, cambiar de trabajo, trabajar menos, encontrar un trabajo mejor, entrenar, correr un Ironman, ser mejor persona, aprender a tocar la guitarra. Bueno, pues cualquiera cosa de estas os puede servir. Yo de estas no voy a hacer ni una. Entonces, cualquier cosa personal, emocional, de trabajo, de ocio, de cualquier cosa, hacéis un primer barrido y apuntáis, da igual, 100, 200, 500, 10, 15, 20, lo que sea. No vale copiarse la lista del de al lado. Paso número 5. Tanto o más importante. Como aquí habréis soltado todo lo que se os pase por la cabeza, ahora toca analizarlo y organizarlo. En cuanto a cómo organizarlo, lo podéis organizar de muchas maneras. Desde más importante a menos importante. Desde lo quiero mucho a no lo quiero tanto. Desde esto es a corto plazo o este es a largo plazo. Desde esto va a ser casi imposible o esto va a ser factible. Pero una de las cosas, incluso podéis poner, pues este es personal, este es de trabajo, este es de no sé qué, este es de deporte, este tal. Vale, pero una de las cosas que creo que sí que tenéis que diferenciar muy bien es lo que es un objetivo de lo que es un medio. ¿Qué quiere decir esto? Hostia, pues si en la lista habéis puesto este 2017 quiero tener una vida más sana. Vale, pues este es el objetivo, este es el fin. Y en medios tenéis que poner, pues entrenar un poquito, dejar de fumar, comer más sano, cualquier cosa de estas. Entonces diferenciar muy bien lo que habéis apuntado en la lista que es un fin en sí mismo y lo que habéis apuntado en la lista que son los medios para llegar a ese fin. Tendría que haberme pillado una libreta y no los putos post-its que ahora ya no sé cuál es de hecho y cuál es no. Espérate que el siguiente punto es el importante, voy a montarme aquí una oficinita para hacerlo bien. Vale, a ver, los que ya están rotos fuera, este es, vale. De todos los puntos que habéis marcado hasta ahora, quedaos con los que queráis, pero yo os diría cinco. Uno que sea, al menos lo que he hecho yo, uno de lo personal, otro de lo profesional, otro de lo deportivo, otro del ocio y otro de la salud. Yo voy a decir lo que he escuchado yo. En lo profesional, ser el mejor contador de historias de YouTube. En lo deportivo, joder, los 10 Ironmans que hay este año que son bien jodidos. En cuanto al ocio, hacer muchas más cosas con mi hermana. En cuanto a la salud, comer sano, vida sana, vida sana en cuanto, sobre todo, al comer, que al final es la gasolina. Y en cuanto a lo personal, escucharme mucho más, con ver cómo estoy y tal, no sé qué, y no tanto estrés. Eso no quiere decir no currar más, pero escucharme un poquito más. Y ahora viene el siguiente punto. Entonces, aquí es cuando vais a ver que esto no se hace en un solo día, sino que seguramente habrá que madurarlo. Hay que ver cómo conseguir cada uno de estos objetivos. Es decir, ahora hemos definido los que eran los objetivos finales y ahora hay que ver cuáles son los medios que ponemos para cada uno. Por ejemplo, en lo deportivo, coño, los 10 Ironmans, hostia, pues mira, tengo que pillarme un entrenador, tengo que entrenar mucho mejor, tengo que estirar más y tengo que planificarme desde aquí hasta mayo para conseguir los 10 Ironmans. Venga, el deportivo ya está. En cuanto a la salud, comer sano, pues a mediodía se ha acabado esto de ir a comprar un pollo a last, lo que hago por la noche cuando cocine algo de cenar, pues ya me hago el tupper y para el día siguiente algo verde hecho. En cuanto a lo profesional, los mejores vídeos de YouTube, bueno, pues nos falta fichar a una persona que nos ayude con Horatius, nos falta, quizá en lugar de hacer 7 vídeos de la semana, hacer 5 y nos falta, pues planificar un poco más y decir, venga va, nos gusta contar esto y pues lo haremos de esta manera. En cuanto a lo personal, lo de escucharme un poco más, pues mira, cada mañana me levanto y hago 10 minutos de meditación y me hago una lista de las cosas que quiero hacer ese día y las que quiero mejorar y los que qué. Y en cuanto al ocio, lo de hacer más cosas con mi hermana, pues muy sencillo, un par de veces por semana ir a cenar juntos, un par de veces por semana entrenar juntos y una vez de la semana irse al cine. Así que ya hemos puesto así, muy a grosso modo, los medios para conseguir esos fines. Venga, y por último y tan importante, calendarizar, es decir, sacar un calendario y decir, esto cuándo empieza, esto cuánto dura y esto cuánto acaba. Es verdad que habrá algunas actividades que durarán todo el año, incluso algunas durarán toda la vida, pero habrá algunas, por ejemplo, lo de preparar los 10 Ironmans con el... Coño, si acaba en mayo, pues entonces, cuando acaba esa, ya le metemos otra y así el hecho de tener un calendario también nos ayuda a ver si eso avanza, progresa o está parado. Venga, y dicho esto, ahora a esquiar una poquita. Ha, 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 ha,